Toda la banda de la loma y de las vueltas Naucalpan City, llegó la paña pa' ti Paña, 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 paña Y el famoso, sigri, 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 naucalpan Llegó el show Impresionante, sonido fan de noventa y siete De los solitarios, esta noche Impresionante Fan de noventa y siete Es la copia de Nicky Nicky El impresionante, sonido faña noventa y siete Llegó la paña papi Y llegó gozado Impresionante Saludos a la familia Martínez De la bombilla Y saludos para Huacán Impresionante ¡Liqui, Liqui, Liqui! Pan de noventa y siete ¡Liqui, Liqui! Saludos a la bella Suri Gabriel, yo fue Armando de Soli ¡Liqui, Liqui! ¡Liqui, Liqui! ¡Impresionante! ¡Liqui, Liqui! ¡Liqui, Liqui! Impresionante Con las rojas Con Liqui, Liqui ¡Impresionante! 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 ¡Solido Fabio 97! ¡Impresionante! 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 ¡Solido Fabio 97! ¡Puebla, México! ¡Sí! ¡Impresionante! Impresionante Omar Rojas Esta noche es para el amigo Juan Y su gran amor La hermosa Carmen Desde Chichot a Puebla Impresionante Para su amigo César Chichanga Que no se congana Mujimiva Mujimija Impresionante O Ahora Impresionante Para vivir con sus ideas En la tierra La villa no es gigante Con la gente Con toda la gente En la marcha Para recibir Estudida El famoso botón Para Puntar la comuna De esta manera San Fabrino Annual Fan Fan 97 Fan 97 Noventa y siete Esta noche Para el pequeño Díaz de Enfrente Todas las condenadas De hermosa y de yonda Como siempre con la panza Impresionante ¡Y brillo! Impresionante ¡Otra roja! ¡Sol! Saludo para Juniel Espinosa Noventa y siete César SSH Siempre paña Para José Maza De los remedios Y de amigo José Maza Los remedios más calma Impresionante ¡Otra roja! Para la mente Anáquese La ciudad de México Chicarros y tontes Los angelópolis Los que juegan el bonito ¡Otra roja! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Impresionante! ¡Impresionante Omar Rojas!